Hola y bienvenidos a un top 5 más, en esta ocasión enlistaremos los sets más grandes de la línea de Call of Duty Megaconstrux, así que comenzamos. En el puesto número 5 tenemos este tanque desértico, lo que encontraremos en este set es lo siguiente, un tanque, 3 figuras, 3 armas y varios accesorios, el nivel de detalle que se ha manejado en esta línea se ve reflejado en los sets del 2016, este es uno de los sets con mayor detalle que ha salido hasta ahora, y queda en la quinta posición de los sets más grandes de la línea de Call of Duty Megaconstrux. con tan solo 848 piezas. Igual que en la posición pasada, este set pertenece a la línea de sets del 2016 de Call of Duty, en este set encontraremos un helicóptero, 3 figuras, una carpa y varios accesorios extra. El vehículo se caracteriza por tener al frente y justo debajo de las ventanillas piezas impresas de los dientes clásicos de un tiburón, es un detalle que hace que este vehículo se vea realmente genial, en este set encontraremos 891 piezas y es el cuarto más grande de Call of Duty Megaconstrux. En la tercera posición tenemos el set de un vehículo terrestre, y este pertenece a la línea del 2015, y al igual que los anteriores, este también posee detalles que ya caracterizan a la línea de Call of Duty Megaconstrux. En el set encontraremos un vehículo, 3 figuras, armas y una pieza de terreno con un pequeño alambrado. El set contiene 891 piezas. El helicóptero táctico de los Ghost, llegó en la línea del 2014, este set actualmente es uno de los más buscados, contiene el helicóptero, 4 figuras en total, una de ellas es este pequeño perro, armas y también tiene sus accesorios extra. Este genial vehículo llegó al precio de 70 dólares, y es uno de los vehículos más detallados de Call of Duty Megaconstrux. Por sus 968 piezas, es el segundo set más grande de esta línea. Llegamos a la posición número uno de los sets más grandes de Call of Duty Megaconstrux, y tenemos ni más ni menos que el Overcraft, este set llegó al precio de 199 dólares, y es uno de los sets más raros de la línea. Estuvo a la venta en el año 2014, y este es el primer Signature Series de Call of Duty. Estuvo a la par en los stands de las tiendas junto al Signature Series de Halo, el Covenant Scarab, ambos eran los sets más deseados por los coleccionistas. El Overcraft tiene bastantes detalles, contiene 4 figuras, un vasto armamento y accesorios para complementar el set. Este se corona como el set más grande de la línea de Call of Duty Megaconstrux. Bueno amigos, este ha sido el top de los sets más grandes de Call of Duty Megaconstrux, deja en la caja de comentarios si tienes algunos de estos, o cual te gustaría tener, gracias por ver el video, esto es SquareBlog y nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video.